Chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Need for Speed Hit Hoy vamos a seguir con la historia, como ya os he dicho en el vídeo anterior Perdonadme si veis que tengo la voz un poco diferente, pero es que me estoy poniendo un poquito enfermo Y bueno, vamos a seguir con la historieta, ¿de acuerdo? Tenemos el Chevrolet Corvette, el Z06 de 2013, que lo tuneamos de policía, ¿vale? Pero creo que lo voy a volver a poner de otro color, ¿vale? Porque me gusta más así, creo que me gusta mucho más de un color solo O sea, mirad que preciosidad de policía, a ver, pusimos el de policía como el de Cross, ¿de acuerdo? Uno de los personajes de Need for Speed Most Wanted, que era el policía Pero no me llegó a convencer del todo, ¿vale? O sea, estaba muy chulo, pero pues como que no Esta pintura... a ver, no, un momento, un momento Cambio de color ¿What? No, esta no Metasetino, brillo y gromado Iridescente A ver, yo creo que era esta El material Era purpurina fina No, purpurina Nada más, ¿no? Purpurina grande Esta es, esta es Y ahora vamos a ponerle un colorcito más guapo Muchos de vosotros me dijisteis que lo pusiera de color morado ¿Vale? Y os voy a hacer caso Vamos a ponerlo de un color morado Pero no un morado cualquiera Sino este morado personalizado A ver que... A ver que tal queda Porque puede quedar muy guapo Nos estamos acercando, ¿eh? Al morado Es que hay un montón de colores, ¿eh? A ver Podemos ponerlo un morado muy claro O un morado Oscurito Purpurina grande Las fibras de carbón no me molan Carbono negro Metal cepillado La verdad es que el metal cepillado Purpurina fina A mí como que me gusta más la purpurina grande O sea, mirad este color, tío Este color mola un montón Así Vamos a ponérselo, tío Vamos a probar Total No es tampoco... Mira, guardar los cambios Vamos a... Guardarlos aquí Sobreescribimos el diseño Y vamos a ponerle Las luces de los faros Se las vamos a poner De otro color Que son estas Oh, sí Nos hemos gastado mil pavetes Pero bueno, oye Las luces están bastante... Están bastante chidas Y las luces traseras Y las luces traseras No, me gustan las originales Vale, vamos a seguir con las... Voy a ponerlo... Bueno, voy a coger las de día ¿Vale? Directamente Pero no sé si... Vamos a seguir de día Porque de día Recordáis que podemos hacerlo de noche directamente Pero de noche tenemos que volver al garaje Y hacerlo de día Voy a hacerlo de día Y vamos a... Hablar con Ana y con Lucas ¿Vale? Que son los de las misiones principales ¿Vamos? ¡Carga, hombre! ¡Carga! Vale, ahí están Me está llamando Vale, he recibido su mensaje Parece que el sitio está por el puerto Pues nos vemos allí ¿A dónde vas? Quiero descubrir todo lo que puedas sobre Torres Tenemos que saber con quién tratamos Actualizaciones, chicos Le pusimos al coche Tres botellas de óxido nitroso Es hora de volver a ver Mira, Rossini Tengo una propuesta que nos beneficiará a ambos Esperaré Vale Vamos a ir a ver a Ana Porque si recordáis El... El vídeo anterior Ana Eh... Contactó O sea, contactó La policía Con Ana Para devolverle el coche Y que podamos pillar a... A su jefe Porque dice que está volviendo un poco loco ¿De acuerdo? Entonces vamos a... A ver los mensajes No, mensajes no Vamos a ver dónde está Anita Aquí está Anita Perfecto Vamos a teletransportarnos Directamente a la zona ¿Vale? Para no ir... Y tardar cinco minutos de vídeo Pues... Nos teletransportamos allí directamente Y ahora sí que sí Estamos aquí al lado Esto es por aquí Ahí tenemos un cartelito Le pusimos tres botellas de nitro al coche Le pusimos un montón de mejoras ¿Vale? De motor Y este coche ahora es una bestia Es una bestialidad de coche Ya sabéis que es uno de mis coches favoritos en la vida real El Corvette Z06 2013 Vamos a darle caña Reputación 8000 Y recompensa 22000 La misión se llama Sigue a la ley Parece que tenemos que seguir a alguien Qué genio soy, ¿eh? Ay, Dios mío Era Jordan Y está enfadada ¿Qué hemos hecho? Acabar con show es noticia Es lo único de lo que se habla Somos el centro de atención Entonces que siga así Diga así Eh, alguien por la derecha Ahí estamos Vale, ahí tenemos arriba A la derecha Un nivel de sospecha ¿Vale? ¿Qué podría salir mal? Muchas cosas podrían salir mal ¿El mensaje dice algo de adónde seguimos a este poli? No Por cierto, voy a darle pausa Si no lo escucháis bien Eh, perdonadme Pero por eso he activado los subtítulos ¿Vale? Pero vamos Eh, creo que se escucha bastante bien Los diálogos Como para Cuando haya diálogos Yo me callaré Porque ya me lo habéis dicho Unos cuantos Que me callen la puta boca Cuando Cuando Estén hablando Así que Eso Espero que Que lo podáis leer O lo podáis escuchar mejor ahora Y no que lo descubriremos Espero no morir en el intento Ha entrado en el puerto de contenedores No sé tú Pero a mí me da que en este sitio No dan tickets de aparcamiento Hay dos policías Si seguimos adelante Nos van a ver Intenta volver Por donde hemos venido ¿Cómo que no me lo cargue? Pesada Hija Hija No sabemos si Si dice Torres Vale La chica De la moto No sabemos si dice La verdad O esto es una trampa No tengo ni idea Dinero Estatus Eso me sube Acércate Se nos escapa Parece que ha parado Más adelante Cuando lleguemos Busca un sitio Para aparcar Y apaga el motor A ver ¿Qué? Pero si ha aparcado Al lado Tío ¿Qué quieres? ¿Que me meta con él ahí? Qué raro eso Se ha aparcado Un poco lejos ¿Sabes? Y me lo da por fallido Que sí Pesada Que me calmo Vale Lo seguimos Perfecto Sospecha Cero por ciento Vale Ahora vamos a A ponernos Al lado De donde ha aparcado ¿Vale? Hay un tiempo Haciendo esta tierra Pero últimamente Se les ha ido De las manos Puede Que diga La verdad Ya veremos Mira Lo se queda En medio Uh Me pregunto Cómo se empieza A hacer algo así Dinero Estatus Eso me suena Vale Vamos Tranquilidad Ya estamos muy cerca Vale Vamos a apagar el coche Joder Tío Es que Me cago en la leche Me cago en la leche Ahora me han pillado Entonces ¿Qué hay que hacer? Inútiles Decidme Ponerme Yo qué sé Ponerme un sitio Donde tenga que Que poner el coche La mama Si seguimos adelante Nos van a ver ¡Otra vez! No entiendo No entiendo ¿Qué hay que hacer? No te lo cargues ¿Pero cómo me lo voy a cargar? Pedazo de rata Ahí está Venga Ahí estamos Venga Seguimos otra vez Es que no sé el sitio Donde tengo que ponerme Tío A lo mejor vosotros Lo habéis visto en otros vídeos O lo habéis hecho incluso Pero yo Como es la primera vez Que lo Que lo hago Me pongo lejos Y... No sé Macho ¿Cómo se empieza a hacer algo así? Dinero Estatios Eso me suena Vale Menos mal que está aquí cerquita ¿Sabes? Sospecha Cero por ciento Venga Aparca aquí Joder Si lo ponía aquí No hay que hacer ruido O nos descubrirá Vale Ahí está Increíble tío Eso no lo había leído antes Vale Perdonadme chicos Pero es que no lo sabía ¿Vale? Ya hemos discutido antes Claro Pero no así Creo que es mejor Que me aleje un día Creo que se está guardando Algo sobre mi padre Vale Estamos espiando un poli Tú no vivías con ellos Parece que va a parar en la nave Detén el coche Y espera Vale Vale Paramos aquí Y vamos a ver Qué pasa Parece que esa es la mercancía Creo que tendremos que pisar a fondo Para seguirlo Tenemos que seguir A ese Ferrari Creo que conozco a la dueña De ese F40 ¿Sí? ¿Qué le pasó? Lo mismo que a ti Le incautaron el coche Y desapareció Sin registros Ni nada Le incautaron el coche Y desapareció Vaya tela tío Lo que hacen los policías Es coger los coches De los corredores Y venderlos Para sacarse una tajada De la buena No quiero que nos descubra Otra vez Está girando a la izquierda En esa carretera Sigue detrás Pero más despacho Para aquí Vas a perderlo A ver O paro aquí O lo voy a perder Qué cojones me estás diciendo Me dice Para aquí Vas a perderlo Vale Venga Métete ahí Al garaje Madre mía Que gente Los coches Deben valer una fortuna Yo he corrido Contra ellos Mira Su coche ¿Los meten en contenedores? ¿Eh? Esto no Minuto Calma Hijo de puta Ve olvidándote De tu coche Cabrones Tenías que haber visto Su cara Ayer noche Cuando lo cargué En el camión Creí que iba a llorar A Frank Le habría encantado Vale Ayudemos a Torres Que le den a Mercer Hay que pararlo Para seguir Hay que hacer un plan O improvisamos Buah No nos han pillado De milagrito El niño señor Tú Menuda topeada Hemos Hecho Cuando hemos tenido Que reiniciar Dos veces Tío Vale Pues bueno Por lo menos Ya sabemos Donde está el taller Este Sigue a la ley Bien Completada Bien Bien Pues vamos Se ve que vamos a ayudar A A la policía Bien Bien Me mola Vale No me llama nadie A ver Reúnete con Dex Wayne Y con Rossini Vale Pues vamos Hasta que Hasta el nuevo aviso Vamos a ver Que quiere Que quiere Rossini De acuerdo Ya que Ana No Nos ha llamado Ni nada de eso Vamos a ver Que quiere Rossini Que es la chica Que conocimos Al terminar La carrera De Offroad Y vamos a ver Que es lo que Quiere ofrecernos La La Rossini Vamos para allá Vaya telita Vaya Telita Un policía Ahí dentro Vale Podemos darle caña Un poquito De cerita Vale Pues Aquí estamos A la carrera A ver Que quiere La tal Rossini Vamos a Iniciarlo Supongo Que será Una carrera Lógicamente Si ponía la carrera No hay que ser Muy inteligente Es como para Saber que Una buena elección ¿Para qué? Es que si Si con Rossini Tenemos que hacer Carreras Offroad Vale Imagino que no vamos A una carrera Del showdown Las organizamos Como si lo fueran Y así pasamos Desapercibidos ¿Ante quién? Los federales Al parecer Al gobierno No le gusta Que sus ciudadanos Vivan fuera Del sistema El año pasado Nos encontraron En Ventura Bay Casi no lo contamos En Ventura Bueno Por lo menos Lo admite Que tienen que mejorar Por cierto Yo a este coche Quería hacerle una cosa Ahora 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 lo vamos a hacer Vamos a hacerle un tuneito Es una Tontería Pero Que me va a gustar No sé si a vosotros Me gustará Vamos a ver La Rossini Que en verdad No se llama Rossini Es Eh Rossini Pero yo le digo Rossini Vamos a ver Lo que quiere Será una carrera No sé Una carrera No tengo ni idea Chavales No Le vamos a meter Una paliza Chavales Pero un palizote De la virgen Llevan todos Coches offroad Y yo Llevo un coche De calle Va a ser Va a ser offroad En serio Tío Tenía que haberme Cambiado El coche Pero bueno Seguimos corriendo Muchísimo más Que ellos Eh Perdón Estoy un poquito Malo Vale Estamos metiendo Un corvette Por barro Si es que somos Unos mendrugos Aquí podríamos haber Cogido Nuestro Nuestro ¿No ves? Es que me adelantan Veremos a ver Aunque nuestro coche Sea mucho más potente Si no tenemos buen coche Para hacer offroad Eh Veremos a ver Mira, mira, mira Me adelantan Como si fuese Esto Jauja Tu Buah Pero ¿Y ese? O sea Es un Mercedes De offroad En serio Tío Ponte en cabeza Claro Como si fuera tan fácil Aquí sí Aquí sí que puedo Sacar ventaja Pero Pero muy poco Tío Porque es que Luego entro al asfalto Y no paso de 175 Es que me ganan Me ganan Tío Es que quedamos Hago en una carrera offroad Con un Corvette Bueno Y ese llevo un Mercedes Así que Si es que somos Unos pringados Y la tía me dice Buena elección Jajajaja Buena elección Mis huevos Es que nos van a ganar Nos ganan Los que tenemos aquí Los tenemos a tiro de piedra Pero no, no, no Que va, que va Nos van a ganar Loco Es que este coche No es de offroad Vamos a intentarlo Pero vamos Necesitamos un coche Que sea bueno Para offroad Y este no lo es Nada, nada Nos han ganado Pero Pero que flipas Este es el problema Tío Este es el problema Con una actuación así Veo que contigo Hemos desperdiciado Una oportunidad ¡Hala! Hemos desperdiciado Una oportunidad Dice Inspiración Misión no superada Eh... Voy a salir ¿Vale? Vamos a tunear El... El tocho Que tenemos Para offroad Vamos a tunearlo Vamos a dejarlo potente ¿Vale? Bastante potente Vamos a ver Si hay algo Algún tuneo Chulo, chulo Para este Para el coche Que tenemos De offroad Y Rosini Ahora venimos A por ti Vamos a hacer Un viajecito Rápido Al garaje Y triqui 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 Vamos niño No tardes mucho En cargar ¿Eh? Que tengo prisa Vamos, 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 vamos Entramos al garaje Y vamos a tunear A la bestia Parda Vale Super, super, super Un sobrealimentador Loco Un turbo 162 Un doble turbo Potencia Velocidad Vale Pues un turbo solo Vale Le vamos a poner Dos O sea, tres Botellas de nitro Perfecto Vamos a ponerle Unos buenos frenos Perfecto Aunque nos estamos Gastando bastante dinero Pues bueno Es que tampoco Podemos llevar Una mierda De coche Diferencial de Speedcross De exhibición De rally Y de competición Speedcross No De rally Perfecto Eh Lo malo De esto Lo malo De esto Es que la carrera Es bastante Más Eh Alta Vale Tenemos el de O sea, tenemos el de 8 marchas Escape super Tenemos el Super Plus Para ponerle Y esto en verdad También Bueno, aquí no Esto sí Super plus Refrigeración La EQ También nos sube Bastante Otros 4 puntitos Y el Cigüeñal Ahora Es cuando lo hemos cagado ¿Sabes? Y Hemos gastado Un montón de dinero Vale A 191 Vale Ponemos este coche A 191 Ponemos este coche A 191 Y la carrera No sé de cuánto será Pero bueno Vamos a personalizarlo Pintura y diseño Comunidad Vamos a ver si hay Algún diseño Guapo guapo De este coche Interesante Interesante Loco Interesante De la policía Mira con dos rayitas También mola De camuflaje Vamos a ver este No No me mola tanto A ver este Mira por ponerle Uno Vamos a ponerle Yo que sé Este Por ponerle uno De acuerdo Y vamos a hacer La carrerita Pero Ya Lo que pasa Es que no sé Si vamos a estar Al nivel De De esos Porque Había que Había que ser Bastante nivel Lo que pasa es que No sé si el coche Dará la talla No tengo ni idea ¿Vosotros qué creéis? ¿Que sí o que no? No tengo ni idea No tengo ni idea Oye De verdad Perdonadme Por la topeada esa De De aparcar el coche En un sitio Vale Estamos aquí Nuestro coche Es de nivel 191 Y esto es de nivel 240 Loco 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 Nos van a pegar Una paliza Nos van a pegar Una paliza Oye Pero escúchame Vamos a intentarlo Y ya está Lo que pasa es que Son 50 niveles Lo que Lo que nos sacan ¿Sabes? 50 nivelacos Tío Lo que nos sacan Pero bueno Podemos a veces Alguna trampuna Y Y apastar ¿Sabes? Alguna trampita Es que mira Como va esto Campo a través Loco Va increíble ¿Sabes? Joder Estela Ah y las llantas Se las tenía que haber cambiado Las llantas Por lo menos El color Vale Iniciar Vamos a ver Si podemos Completarla ahora Oye Va muy bien El coche Me ha sorprendido Me ha sorprendido Ya sabéis que Prefiero rally Antes que speed cross Porque el speed cross Es más de El speed cross Es más de derrape ¿Vale? Derrape en Vamos Rossini Siguiente a la izquierda Ve a la derecha Vamos Mira que mete nitro Y todo Vamos a dejarla muy atrás Recuerdas Recuerdas que me sigues tú a mí ¿No? Joder Recuerdas que me sigues tú a mí Dice Demuéstrame que tienes talento De verdad Y hablaremos De tu premio Vaya diferencia El coche Loco Mira que te piso Que te piso Vamos Rossini Estamos aquí Estamos aquí Dice Venga vamos 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 Niño Estoy deseando ver Si con un coche De 50 niveles menos Podemos Darles caña Yo creo que Con las 3 botellas de nitro Y todo Eso sí Bien ¿Cómo corren? Corren mucho tío Corren mucho ese tío Gastamos Gastamos Toda la botella de nitro Aquí eh Vale Esto ya es otra cosa Vale 50 niveles menos Chicos Yo solo digo eso Me caguen Es que va un Mercedes Softroad Tío Un Mercedes Clase C Vamos 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 Niño 50 niveles menos Tío Está difícil eh Ya os lo digo Vamos Vamos Última vuelta Perfecto Perfecto Vamos Vamos Y ahora que no nos pasen Que no nos pasen tío Mirad quien va adelante A este tenemos que ganarle El Mercedes viene en flechado Buah No soy yo eh Vienen muy 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 en flechados Que no somos tan buenos Como pensaba Vamos 500 metros Y lo tengo pegado al culo tío Pero pegado no Lo siguiente Parece super glue Vamos Niño Ala ala Y nos cargamos todo el chinguito loco Bien 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 Bueno Escucha Con un coche De 50 niveles menos Tío Telita Lo hemos hecho bastante bien Mucha presión eh Mucha presión Pero bueno También el segundo era Nivel 210 Y nosotros Nivel 191 La recomendada era 240 A ver lo que dice La Rosni El showdown Espera la llegada A la ciudad De un envío De modificaciones De alta gama Aún no lo saben Pero no las recibirán Corre con nosotros Haz bien tu parte Y una de esas piezas Será tuya Te avisaré Cuando estemos listos Una piececita Para nuestro Bugha Bueno Pues chicos Chicas Ha estado bien Ha estado emocionante Hemos tenido que repetir La carrera Una vez Pero oye Ha estado muy Bien Porque aquí hay un policía Ha estado muy bien Muy bien Muy entretenida Vamos a aparcar Vamos a aparcar aquí Ahí estamos Ha estado muy entretenida Oye Me gusta Me gusta el tuneo Pero le haremos nosotros Uno personalizado Espero que os haya gustado Chicos Chicas Muchísimas gracias Por estar hasta el final del vídeo Ya sabéis que Mañana Seguimos con la aventura Y mucho más y mejor Lo dicho Nos vemos Y gracias por estar Adiós Gracias